es lamentable. Fatal accidente es el kilómetro 74 de la pista México-Puebla en el Puente del Emperador en Santa Rita Tlahuapan. Un trailer se volteó y le cayó encima dos autos particulares que terminaron literalmente aplastados. Viajaban cinco personas en el vehículo. El saldo, tres muertos, dos heridos. Se sabe que eran originarios del estado de Guerrero. La circulación estuvo cerrada por varias horas.